Hola Cristian de Viedma, buenas noches. Te escucho. Héctor, ¿cómo estás? Soy Cristian de Viedma, Río Negro. Bueno, la historia que voy a contar, te comento, es una historia en primera persona. Más que nada era un mito, primero comenzó todo por un mito, hasta que empecé a trabajar en esa radio. Luego me hice barman, era en un boliche, justamente un boliche que tenía radio. Y bueno, empecé a trabajar, las historias comenzaban a contarse entre compañeros, que eran más antiguos que trabajaban en ese lugar. Y hablaban siempre de un famoso Paquito. ¿Un famoso? ¿Qué lo habían bautizado? Paquito. Paquito. Paco, Paquito. Ajá. Sí, 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 lo habían bautizado de esa manera. Resulta ser que, no sé si por miedo o por qué, la cosa que me empezaron a pasar cosas. Yo tenía mi programa de radio a la mañana, con la pareja que estaba en ese momento, con la chica que estaba. Ella trabajaba a la noche en la radio, también era locutora. Y además de ser locutora, ella lavaba lo que serían los vasos, las copas, desde el fin de semana, lo lavaba durante la semana. No recuerdo qué día fue, pero era un día en la semana. La estaba ayudando a lavar las copas y dejábamos el boliche muy grande acá en Viedma. Dejábamos las copas arriba de una barra, que sería en la primera barra de la entrada. Y en el boliche nadie, te estoy hablando dos, tres de la mañana. Se empezaron a escuchar, al fondo del boliche se empezaron a escuchar ruidos de botellas. Como que alguien agarraba botellas de cervezas y las hacía chocar con otras botellas. Inexplicable, porque éramos nosotros dos solos en el boliche, encerrados, dos, tres de la mañana. Imagínate que ya para nosotros era algo medio normal, porque ya veníamos escuchando ruido. Arriba, en otro de los momentos también, lavando copas. Arriba, justamente de la radio, era parte del boliche, sería el entrepiso del boliche, y era todo de madera. Era a la madrugada y se empezaban a escuchar pasos desde arriba. Primero eran pasos normales, golpes, y nosotros tratábamos de seguir hablando, no darle mucha importancia. Y de golpe por razo empezamos a escuchar corridas arriba del techo, que sería el entrepiso. O sea, se escuchaban claras. Y bien era algo inexplicable, porque dos, tres de la mañana, nosotros solo encerrados en el boliche, no había nadie. O sea, estaba la radio, nosotros dentro del boliche, y no había nadie. Nadie, nadie. Siempre se escuchaban ruidos. Hasta que, bueno, hasta que un día decidieron, justamente los dueños del local bailable, decidieron llamar a un evidente, entreleu. Y justamente, antes de llamarla, mi novia, en ese momento, había soñado que uno de los dueños, porque eran dos dueños, había fallecido. La persona estaba muy mal, había tenido cáncer y demás, y bueno. El día que ella soñó que esa persona había fallecido, o sea, que el dueño había fallecido, uno de los dueños, al otro día, sin contar nada, la persona falleció. O sea, el dueño había fallecido. Y al tiempo llega el evidente, como estaba comentando. Uy, ¿y se cayó algo ahí mientras se te cayó a vos, o fue algo que vos lo sos? No, 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 se me cayó recién. Ah, ok, ok, no se escuchó ahí. No, 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 sí se escuchó algo, pero no es que se me cayó a mí, se cayó solo. Bien, bien, raro, raro. No sé, pero siempre por ahí pasan cosas, y por eso yo trato de no contar estas cosas, porque también la he pasado mal. Entonces no, y bueno, ahora justamente se me cayó un velador que tengo acá arriba. No es casualidad, no es casualidad, no es para asustarte. No, 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 yo ya no me asusto, pero bueno, es raro igual. Se dice que no es casual que se te caiga algo, y más contando estas cosas a esta hora de la noche. La vidente llega al local bailable, estábamos con eso, llega al local bailable, se presenta, empieza a sentir olor a podrido, empieza a recorrer todo el boliche, empieza a decir que hay cosas oscuras, entra a la oficina del boliche, da la casualidad que eso no lo conté, pero bueno, en la oficina del boliche, pleno verano, 30, 35 grado de calor, vos entrabas, en todo el boliche calor adentro, vos entrabas a la oficina, y la oficina era automáticamente un freezer. Pasaba la puerta de la oficina del boliche, y era un freezer. Vos salías, temperatura normal. Pero vos entrabas a la oficina, una oficina, te estoy hablando de 4x4, o sea, era una oficina chica que tenía un escritorio, un sillón, dos sillas y nada más. Entraba a ese lugar, que eso conectaba con parte del boliche también, y la radio, y automáticamente era un freezer. Cuando entra la señora, incluso si quieres que diga el nombre, se llama Susana, le muestran una foto de los dueños, y justamente dice que una de esas personas había fallecido, que nada más ni nada menos había sido uno de los dueños que había fallecido. O sea, sin contarle nada a nadie, o sea, ella, siendo evidente, seguramente debería saber, no sé por qué. Y que ahora iban por la otra persona, que sería el otro dueño. Sí, claro. Era como que algo que no podíamos entender, nosotros más que nada también trabajando en ese lugar, aparte íbamos todos los días, estábamos metidos, yo en el caso mío estaba metido durante toda la semana, porque durante la semana hacía radio, fin de semana trabajaba en el boliche, en la barra, o sea, era algo que vos decís, no, no, no lo podía explicar, no, no tiene explicación. La señora nos comentó que, bueno, habían personas ahí adentro, eran espíritus más que nada, que no teníamos que tener miedo, pero sí nos dijo que por ahí muchas veces, si éramos muy débiles nosotros, los espíritus estos se iban con nosotros a nuestros avales. Se te podían pegar. Se podían pegar, exactamente. Resulta ser que en una de las, un día normal, uno de mis compañeros también, que hace programa de radio, trabajaba de animador, los fines de semana, va a la casa, se dirige a la casa y la hermana le dice, yo te digo nombre, Gabriel, se llama, Gabi, ¿dejaste a alguien en el auto? No, no hay nadie, le dice. Sí, si hay alguien, recién vengo de afuera y hay alguien dentro de tu auto. Cuando sale Gabi afuera de la casa, no había nadie adentro del auto. Dios. Y él quedó pensando y justamente empezó a pensar sobre lo que le había dicho hasta evidente. En una noche, un fin de semana estaba animando y el DJ le va al baño cuando vuelve sobre el estacionamiento del boliche que teníamos los empleados para poder estacionar los vehículos y motos los que nos trasladábamos. Le dice exactamente lo mismo. Che, ¿hay alguien dentro de tu auto? Entonces, él deja el micrófono y se dirige a lo que sería el estacionamiento. Se dirige al estacionamiento, mira el auto, abre el auto, no había nadie. Y el DJ asegura que sí, había visto una sombra que alguien había dentro del auto, o sea que también era inexplicable eso lo que le estaba pasando. Esa entidad lo estaba persiguiendo, digamos, porque aparecía cada rato y aparecía de manera intermitente ante los ojos de otras personas que no conocían esta historia. Exactamente. Para ser más preciso, yo tenía mi programa, como te había comentado, a la mañana durante los días de semana de lunes a viernes. Y llega un día, un fin de... Era para una fiesta, no recuerdo si fue para Navidad o Año Nuevo. Decidimos hacer un programa, un especial por la fiesta que terminaría a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, aproximadamente. Ponele 10 de la noche porque ya estaba empezando a oscurecer. Acá en el verano, en lo que sería a esa altura del año, ya oscurece tipo 9 de la noche aproximadamente. Calor, a pleno, aproximadamente 32 grados de calor a la noche. No corría nada de aire, nada, nada, nada. La entrada de la radio nosotros teníamos que abría para adentro la puerta y te chocaba justamente si llegaba una parte de la puerta y te chocaba con una pared que daba a la cocina del boliche y de la radio también. Y teníamos una mampara en la cual se paraba esa puerta para que nosotros tengamos los estudios de la radio, era muy precario, era un estudio armado medio casero. Llego a la radio a hacer el programa especial de la fiesta, cierro el portón del boliche, en ese momento yo tenía una moto, entro, estaciono la moto, cierro la puerta del boliche con candado para que no ingrese nadie y entro a la radio. Como los equipos y todo estaban adentro y hacía calor, yo dejo abierta la puerta para que entre un poco de aire y dejo abierta lo que es la única ventana que teníamos. Hago la primera salida, normal, con auriculares. Hago la segunda salida del programa y de golpe de porrazo cuando me saco los auriculares de la radio, pero con todo. Como que si alguien la hubiese agarrado con fuerza y la hubiese cerrado, pero de manera fuerte, fuerte, demasiado fuerte. Perdóname, ¿qué cosa? Porque justo se entrecortó. ¿Qué pasó? ¿Qué cosas cerraron? La puerta de la radio. La puerta de la radio, como con furia. Exactamente. Demasiado. Y era algo inexplicable porque no había viento. Era un día de mucho calor. Ni nada de aire, nada. O sea que no había forma de explicación de cómo se había cerrado la puerta tan fuerte. Imagínate, me congelé enseguida y empecé a insultar porque era lo primero que me salió. Incluso el evidente nos dijo que si teníamos miedo iba a ser peor a todo esto. Bueno, historia, sí. Bueno, tremendo. Ya todo lo que contaste es tremendo y obviamente te lo agradecemos. Agradecemos que lo hayas contado al aire y te esperamos la próxima. Te mando un abrazo, Cristian. Gracias. Un abrazo. Cristian en Viedma. En vivo con nosotros. 11, 27, 84, 107, 3. Son historias reales. En la trasnoche paranormal. Ricardo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Te escucho. Escucho tu historia. Bien, bien, bien. Bueno, les voy a contar una historia que pasó verdaderamente. No le estoy contando una historia así porque me vinieron a contarnos. Yo tenía unos 5 o 6 años. Vivía en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Vivía con mi mamá, mi hermana y yo, los tres solitos. Todos los sábados mi hermana invitaba a sus amigos a comer una pizza, a pasarla bien. Como todos los fines de semana, a cualquiera de nosotros nos gustaría. Y en ese momento mi hermana tenía como novio un policía, ¿no? Que no estaba en la reunión con nosotros. Deberían ser 10, 12 chicos, entre chicas y chicos que estaban reunidos. Yo tendría, te vuelvo a repetir, con toda la furia, 6 años, no recuerdo bien mi edad porque pasó hace 35 años. Mirá lo que te estoy diciendo. Y estaba mi mamá también. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Ellos no, porque yo, chico, no tenía ni voz ni voto, no podía opinar. Eran ellos que eran los adolescentes. Vamos a jugar al juego de la copa, dale, que sí, que no, que sí. Se pusieron a jugar al juego de la copa. Fue así que buscaron todo lo que necesitaban, prepararon el abecedario, la numeración, agarraron una copa, empezaron a jugar, a preguntar, a llamar espíritus. Claro, al principio, para mí era todo nuevo y todo me asustaba. No sabía si era verdad, no sabía si era mentira, porque chico, yo, para mí era todo verdad. Claro, la copa se movía, ellos se reían, la estaban pasando bien. Hasta que en un momento tocan timbre, insistentemente. Yo vivía en el departamento 4, el pasillo era muy largo, muy largo, porque primero había un taller mecánico, que más o menos tenía 40 metros el taller, después venía el primero, el segundo, el sexto, yo estaba en el cuarto. O sea que era un pasillo muy largo, 60 metros mínimo para llegar a la puerta de salida, a la puerta de calle. La copa le indicaba a los chicos que no salieran a abrirla. Ah. Y ahí sí empezó el miedo. No, pero como no vamos a ir a abrir, empezó la discusión entre ellos. Claro. Volvieron, volvieron a tocar el timbre, así muy insistentemente, no es una tocada de timbre normal. La copa volvió a anunciar que no abrieran la puerta. Claro, a ver, una señora grande, mi mamá. Che, a ver, levántese alguno, vaya a abrir la puerta y fíjense quién es. Están tocando muy insistentemente ese timbre, vayan a abrirle. Bueno, es así que fue mi hermana a abrir la puerta y ellos siguieron jugando, siguieron preguntando. Sin que se le preguntara nada, la copa se empezó a mover. Uy, 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 uy. Les fue armando la frase y ellos iban escribiendo a medida que iba señalando las letras. Entra mi hermana, pálida, blanca y llorando. La mira mi mamá, le dice, ma, te tengo que contar algo. Sí, Jorge tuvo un accidente, ¿no? Claro, se quedó como, ¿cómo se enteraron si yo vengo de afuera porque tocaron timbre? La copa ya les había dicho de que este tal Jorge había tenido un accidente automovilístico. Se había accidentado muy grave, volcó el auto y sin querer, él, como ya te había dicho al principio, era policía. Se le escapó un tiro, no sé cuál ha sido la maniobra. Y la copa se lo dijo antes de que mi hermana entrara a mi casa. O sea que todos sus amigos, mi mamá, ya se habían enterado lo que mi hermana venía a contarles llorando. Claro. Y te vuelvo a repetir, esto pasó hace 45 años. Mi hermana se llama Mónica Graciela Pantano. Sí, es todo real y obviamente acá, además de que confiamos en la historia que contás, no tiene explicación porque cómo iban a enterarse de esa información, digo, cómo iba a llegar a través de la copa. No hay chance de que haya sido un fraude. No hay chance y te puedo asegurar, eran 12, 13 chicos y mi mamá. Mi mamá ya fallecida, pero de los cuales, de los 12, 13 chicos, seguimos teniendo contacto con 4 o 5 de ellos. Que cualquiera te puede dar el mismo testimonio que yo te estoy dando hoy. Con la diferencia que ellos tienen unos 10 años más que yo. Claro. Nada más. Pero esto pasó hace 45 años y fue verdad. Gracias Ricky por contarlo. No hay por qué. Buenas noches, Héctor. Un abrazo. Estamos en vivo. Se quedan con nosotros 11, 27, 84, 107, 3. Súper Trasnoche Paranormal. Son historias reales contadas por sus protagonistas. Milagros, estás ahí. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches. Bienvenida y te escuchamos. Escuchamos tu historia. Ok. Bueno, buenas noches. Te cuento mi experiencia que me pasó una noche en una casa que vivíamos antes. Fue que una noche la acompañé a mi mamá a tender la ropa en el balcón, afuera. Y eran aproximadamente las 2 de la mañana. Y daba la casualidad que en el balcón daba al techo de los vecinos, de las casas de los vecinos. Y bueno, estábamos así tendiendo la ropa y de la nada escuché un grito de un hombre. Me da por mirar al techo del vecino y vi pasar a una persona jorobada, vestida de negro, que pasó corriendo, pero rapidísimo. Imagínate, me recontra asusté y le dije a mi mamá, no, entremos. Bueno, entramos, le conté y quedó ahí. Pasaron días y me encontré con vecinos así y empezamos a charlar y con todos coincidimos en lo mismo. Y bueno, quedó ahí. Después nos mudamos acá a Capital y nos enteramos con mi familia que el propietario de esa casa que nos alquilaba, también le empezaron a suceder cosas, como por ejemplo, le aparecían duendes en el patio o cosas así paranormales. Y bueno, eso. Dios mío, no digas exactamente la dirección, pero ¿en qué barrio estaba esa casa? En Avellaneda, en Villa Domínico. En Domínico, por si hay alguien de Domínico que pueda decir, che, yo vi lo mismo en una casa de por ahí. Exacto. Bueno, y también dijeron que, según decían, que pasa eso porque una persona está aprendiendo la magia negra y lo está practicando ahí. Dios mío, gracias Milagros por contar la historia. Por nada. Un beso. Estamos en vivo. 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Karin, estás ahí. Hola, buenas noches a todos. Hola, Héctor. Buenas noches. Bueno, mi historia es un poquito diferente, tratando el tema de los OVNIs, que mucha gente cree y otros no. Bueno, a mí me tocó una experiencia que lo viví con mis padres en el año 83. Nos hemos ido a vivir a la capital de La Rioja, porque mi papá tenía su trabajo allá en el Diario del Sol, cuando Menem era gobernador de la ciudad. Y estuvimos un tiempo, un año y pico en la ciudad de La Rioja. Por ende, como toda provincia, tiene sus historias típicas y ocultas, de los mismos gente de pueblo te pueden comentar cosas y demás. En ese momento yo viví esa experiencia que muchos dicen, creemos o no creemos si hay o no hay OVNIs. Mi padre trabajaba en el Diario del Sol, y una noche, una tarde, salimos con mi mamá al jardincito, al porch, que le decían. Y allá en los ríos canos, ellos no te dicen OVNIs, ellos te dicen la luz mala. Una tarde-noche, estaba tranquilo, toda la capital, sin viento, sin nada. Era todo el cielo estrelladísimo. En un momento dado, nos quedamos admirando eso, porque no lo podíamos creer, apareció una luz muy potente en el cielo. Inclusive, que mi padre estaba trabajando ahí, como en la parte de redacción, salieron, que estaba muy cerca al diario, porque todo ahí en la plaza de la capital es todo cercano, salieron a tomar fotos, al otro día, en la página del diario, se comentó esto, de esa famosa luz redonda, muy brillante en el cielo. Esa foto en el diario no salió, salió toda oscura, no aparecía esa luz. Supuestamente, la gente de ahí le dicen la luz mala, que en realidad era una luz muy potente, que fue muy rápido, pasó, pero que primero se quedó arriba de nosotros, estaba. O sea, que fue, yo tenía 13 años en ese momento, no lo podía creer. En otra oportunidad, camino a Talampaya, por lo general, uno dice que a veces ven luces en el cielo, pueden ser o no, estrellas fugaces y demás. Bueno, yo con mi padre nos gustaba mucho conocer lugares, viajar, estábamos camino a Talampaya, y en el costado de la ruta, cerca de las 8 o 9 de la noche, se veía patente luces, pero eran grandísimas luces, donde iban para el lado de la montaña, que mi padre me decía, ¿ves todo eso? Eso no son luces de estrella ni nada, son ovnis. O sea, está visto y después hablamos con gente que están viviendo en las provincias, y ellos mismos te lo confirman, que cada dos por tres aparecen ese tipo de luces en el cielo. Así que, particularmente, de mi lado, he visto ese momento en el año 83. Era chica, estaba en el secundario, y era todo como algo normal, porque allá lo decían así, que cada dos por tres aparecen ese tipo de fenómenos, que ellos le dicen la luz mala. Y después, una anécdota chiquitita, te cuento y cierro con esto. Mi papá fallece en el 2017, mi madre siempre estaba al lado de él, estábamos tratando de turnarnos para cuidarlo. Lamentablemente falleció de una enfermedad épica, de pop y de, bueno, una zona de alto riesgo. El 16 de octubre, mi padre siempre llamando a su mamá, a mi abuela, siempre, en todas las noches, hablaba, ya mi padre estaba totalmente ido. Bueno, ya sabíamos, después de un año y medio de lucha, que en cualquier momento fallecía, lamentablemente, porque ya sus órganos estaban todos tomados. Ese día, 16 de octubre, mi madre cumplía aniversario de casados. Mi padre, todo el tiempo, hablando hacia la pared, como si estuviera mi abuela presente, llamando a su madre. Estaba como poseído, parecía, yo no lo podía creer. Le dije a mi mamá, salí de la habitación porque él no está bien. Lo único que yo me recuerdo esa noche, del 16 de octubre, mi mamá se volvió a su casa muy triste, muy mal. Mi abuela ya estaba fallecida, obviamente. Mi papá todo el tiempo llamando a su mamá, todo el tiempo. Mi mamá va a su casa, en su casa, a la noche, mi madre está leyendo un libro y, de repente, me contó al otro día, yo también me quedé muy asombrada, que estaba una luz azul recorriendo su placar de un lado al otro, una luz redonda, que se le apareció y se fue para el lado de la puerta. Mi mamá, pobre, que estaba sola, se asustó muchísimo, porque después de pasar la experiencia esa de mi padre en el hospital, todo el tiempo llamando a su mamá, o sea, a mi abuela, y que después se encuentra mi mamá sola y una luz azul se le apareció de la nada, fue, la verdad, nos quedamos muy impresionados. Así que, bueno, dos experiencias diferentes, una de luz fugaz, ovni, y la otra de una experiencia que tranquilamente pudo haber sido el llamar tanto a mi abuela, y bueno, pudo haber pasado, ¿por qué no? Claro que sí. Eso es todo. Gracias, Karin, por contarlas. De nada. Un beso. Gracias, saludos. Quédense con nosotros. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Trasnoche paranormal. Voz del otro lado. El WhatsApp abierto. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Cristian, ¿estás ahí? Cristian, tienes el micrófono cerrado. Estás al aire. Quiero escuchar tu historia. Hola, Héctor. Ahora sí, bienvenido. Te escuchamos. ¿Qué tal? Soy Cristian de Quilmes. Mi historia se remonta a cuando yo tenía 11 años. Yo tenía a mis abuelos que vivían en Córdoba. Mi abuela particularmente venía a Buenos Aires. Se solía quedar por el tema de las vacaciones de la escuela acá en Buenos Aires. Y, bueno, después volvía para allá. A los 11 años viajo por primera vez a Córdoba solo para visitar a mis abuelos. Desde años anteriores yo ya iba, pero con mi papá. Y me solía quedar también los tres meses de las vacaciones allá. Yo la escuchaba a mi abuela, que le comentaba a mi papá y a mi mamá, que en la casa se escuchaban ruidos raros, que ella suponía que era mi tío que había fallecido hace un tiempo, que antes de morir le había dicho que no la iba a dejar en paz, porque no tenían una buena relación, que el día que se muriera no la iba a dejar tranquila. Eso, al pasar, como que yo escuchaba conversación de grandes. Ese año que yo viajo por primera vez solo, para quedarme los tres meses allá, una de las noches, en la casa de mi abuela estaba ubicada de la siguiente manera, era un lugar grande, había un típico comedor muy antiguo, con sillas antiguas como de época, que no se usaban, con bolsas de nylon cubiertas, estaban como nuevos, que nunca se utilizaban, ya que se almorzaba y se comía en la cocina chiquita que estaba en el patio. El patio tenía una higuera en el medio, y al costado de la casa, vos tenías que salir al patio y volvías a entrar por otro lugar, había un lugar que mi abuela y mi abuelo lo llamaban el salón. El salón. Era un lugar grande, como si fuese la medida de tres dormitorios juntos, muy grande, y en uno de los rincones había una mampara, como si fuera la mampara de un baño en un rincón, pero, a ver cómo te explico, con un cortinado, y dentro del cortinado había como una subdivisión, y había una cama de dos plazas donde dormía, mi otro tío que todavía estaba vivo. Dentro de esa mampara estaba la cama de dos plazas y un viejo ropero. Después, fuera de eso y dentro del salón estaba una cama de acero en la que mi abuela dormía ahí, no dormía con mi abuelo, porque ella sufría del corazón y decía que no podía respirar, entonces era más amplio y ella dormía en ese lugar. Al costado de donde estaba durmiendo mi abuela, en su cama que tenía la estructura de acero, colocaron un catre chiquito en el que yo dormía al pie de la cama de mi abuela. A los dos días que yo llegué, más o menos habrán sido las cuatro y media de la mañana, empiezo a escuchar unos ruidos raros, yo estaba acostado en el catre, empiezo a escuchar primero como si fuesen gatos que estaban peleando, que se escuchaba en el techo. El techo era de chapas de fibrocemento. El tema es que empecé a escuchar como un ruido de botas que caminaban de una punta a la otra, se empezó a escuchar un ruido de papeles, así, y de repente escucho a mi abuela como que murmura y dijo está pasando de nuevo. Cuando ella termina de decir eso, se empieza a escuchar adentro de la mampara donde estaba la cama de dos plazas y el ropero viejo, se empieza a escuchar el típico ruido de un cortafierros, como cuando están trabajando y rompiendo una pared, se empieza a escuchar que martillaban y se escuchaban los pedazos de piedra, compostería, llámalo como quieras. En ese momento fue cuando más me asusté y me di cuenta que algo no estaba bien, porque el sonido ese te lastimaba los oídos. Eso fue lo que más me asustó. Me empezó a latir el corazón a mil, no podía hablar y sentía como si me hubiesen puesto dos velas con fuego en los oídos. en ese momento mi abuela empieza a las puteadas diciendo mandate a mudar de acá, no tenés nada que hacer acá, déjanos en paz. Cuando ella empieza a decir eso, se acopla a ese ruido del cortafierro y el ruido de mamposterías, un ruido como si tuvieses una lima de metal gigante y empezaras a limar las cuatro paredes de la habitación al mismo tiempo, era ensordecedor ese ruido sumado al ruido del cortafierro con los pedazos que caían. Era horrible esa sensación en los oídos que te quemaba cuando escuchabas eso, que te dabas cuenta que no era algo de acá. Pasan unos quince minutos más o menos con todo este sonido hasta que golpean la puerta y había venido un familiar que tenía que buscar a mi tío para ir a a ver un trabajo o algo así. En ese momento se cortó todo. Mi abuela le dice a esta persona que viene pasó de nuevo pasó la noche y a la mañana cuando cuando mi abuela me ve yo estaba llorando ¿qué te pasa? me dice escuché todo anoche ¿qué cosa? me dice todo los sonidos los ruidos lo que usted le decía abuela a eso que sonaba no mijo pero vos debes haber tenido una pesadilla un sueño no pasa nada quedo ahí esa misma mañana mi abuelo con mi abuela se sentaron en la vereda y yo me quedé a desayunar en lo que era las típicas cocinitas como si fueran de campo que tendría un metro y medio por un metro y medio era la cocinita la mesita me sirvo me sirvo algo para tomar yo estaba sentado frente a lo que es a ver si te podés figurar sentado frente a la pared sentado como si fuera un escritorio y lo que yo tengo visualizado enfrente mío es la pared en ese momento como cuando vas en la ruta y te encandila una luz de alguien que te hace la luz alta con un vehículo se enciende una luz en la pared que me encandila y empieza a sonar otra vez el ruido de la lima gigante esa que empieza a limar las paredes tiré la taza contra la pared la estampé salí corriendo crucé a mis abuelos que estaban sentados en la vereda salí corriendo crucé la calle y me fui hasta la casa de mi tía que vivía a tres cuadras de ahí ese día no quise volver me quedé el resto del tiempo en la casa de mi tía sé que desde ese momento mi cabeza había quedado muy extraña porque por el mismo miedo eso me di cuenta después por el mismo miedo empecé a a imaginarme sombras con las manchas de humedad me costaba ver qué era real y qué no después de eso sé que llamaron a un a un cura para que viniera a bendecir la casa eso eso ocurrió pasó de que yo volví a Buenos Aires no volví a ir por cuatro años nos manteníamos al tanto por cartas en ese momento mandaron una carta diciendo que podía ir tranquilo que la casa estaba limpia que ya no pasaba más nada el tema el tema es que bueno yo siendo una persona que soy bastante escéptico ese tipo de cosas no es el día de hoy que no lo puedo comprender del todo la próxima vez que viaje estuvo ya todo tranquilo pero nunca más me quedé en la casa de mis abuelos te puedo hacer una pregunta y es capaz un poco íntima pero la tengo que hacer vos sospechás que tu abuela estaba en alguna brujería o en algo así porque para ella era algo común eso que pasaba no, no para nada no sentís que era algo externo que los atacaba pero que ella ya lo tenía naturalizado ella estaba convencida que era su hijo ah ella estaba convencida que era su hijo por eso al momento de dirigirse hacia eso directamente cuando le decía mandate a mudar de acá ella se dirigía hacia su hijo que había fallecido en un accidente hacía unos dos años más o menos gracias por contar la historia Cristian gracias buenas noches buenas noches son historias reales te habrás dado cuenta contadas por sus protagonistas en primera persona whatsapp abierto 11 27 84 10 7 3 se suma Andrea con su historia Andrea buenas noches buenas noches sector bueno mi historia es en primera persona es algo que me pasó a mí si bien me vino pasando cosas desde bastante chica más o menos desde los 9 años que me pasaba en mi casa materna de sentir ruidos sentía movimientos de silla por ahí de la silla de mi abuela después que había fallecido durante mucho tiempo se sentía durante la noche que se movía la silla de mi abuela pero bueno uno es como que se acostumbra también lo naturaliza en esa época mi mamá prestó lo que era nuestra cocina comedor para que dos ella no creía entonces ella le decía dos manochantas pero eran personas que se hacían pasar por parapsicólogos o eran parapsicólogos en este momento no lo sé y bueno ellos atendían ahí pacientes entre comillas y bueno eso pasó durante un año y medio por ahí en mi casa y después estas personas dejaron de de venir dejó de de frecuentarlos mi mamá y nos acercamos muchísimo a lo que es la iglesia evangélica bueno ahí nos enseñaron mucho el tema de reprender demonios y todo eso y era como que a mí me asustaba siempre mucho eso porque si bien no lo terminaba de creer pero era como que como decían antes que las hay las hay entonces me acuerdo una noche estaba me pasaron varias cosas raras en esa época como sentir que me miraban y estaba sola una noche estaba durmiendo y vi como arriba de un mueble caminaba un gnomo que no estaba ¿no? salí disparada hacia la habitación de mi mamá y bueno mi mamá se puso a orar porque ella era muy muy creyente bueno y una noche lo que pasó que fue para mí fue espantoso es el día de hoy que me acuerdo y no quisiera volver a estas épocas nunca más en mi vida yo estaba escuchando la radio a la noche como ahora escuchaba a Dolina en esa época o sea que no era para nada sugestivo lo que estaba escuchando ni nada era más bien gracioso y y empecé a sentir como que me salía de mi cuerpo y que no lo podía dominar era algo que me como una fuerza que me chupaba y no lo podía dominar y por allá en un momento dije estoy flotando y miré hacia abajo y me vi acostada con los ojos abiertos pero me vi yo misma y el miedo que sentí en ese momento yo te lo cuento y me tiembla la voz porque el miedo que sentí de verme a mí misma dije estoy muerta claro y sentía como que una fuerza me me chupaba yo la expresión que puedo decir es que yo sentía que me chupaba una fuerza y me llevaba hacia la puerta de calle y yo sentía que si yo pasaba la puerta de calle del comedor hacia la calle ya está me morí fue lo que pensé en esos segundos minutos que me pasaron y en ese momento lo que recordé fue lo que me habían enseñado en la iglesia reprendé en el nombre de Jesús y no podía hablar porque la verdad es que no podía hablar sentía que no podía expresar palabras entonces en mi mente empecé en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús soltame te reprendo y fue como que luché 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 diciendo eso hasta el momento de que yo misma vi mis pies al lado de la puerta Dios y fue ahí como que esa fuerza me soltó y volví a mi cuerpo y no estaba soñando Héctor te aseguro no estaba soñando estaba súper despierta bueno es fuerte porque es como un viaje astral involuntario en el que vos sos consciente de eso y pudiste volver exacto gracias por contarlo Andrea no por favor a vos besos besos se quedan con nosotros 11 27 84 107 3 gracias a todos los que se van sumando gracias a todas por sus historias 11 27 84 107 3 historias reales estamos en vivo si Ana estás ahí hola Héctor cómo estás bien bienvenida y te escuchamos gracias bueno esta historia me pasó no me pasó a mí pero por metida la escuché era chica yo estaba jugando mi papá llegó del trabajo y bueno yo estaba en mi pieza y escucho que le dice a mi mamá no sabes lo que me pasó y me quedé re mal todo el día y le comentó que él llegó al trabajo fue al lugar donde tiene los lockers donde se cambian porque bueno tiene que usar un mamelugo para trabajar con unas máquinas y se encuentra con un compañero que era de otro turno y se saludan oye cómo andás todo bien se cambia y cuando va a su sector le dicen che polaco que no sabes qué pasó en el turno anterior qué pasó y fue la nota le dio un ataque que le dio un ataque sí se le dio un ataque y dice palmo dice pero boludo lo acabo de ver recién ahí en el vestuario cómo que palmo no y si te habrás confundido dice ir a él y claro cuando yo escucho eso porque mi papá estaba muy shockeado y le contaba a mi mamá me quedé retromada porque no sé fue como muy loco porque yo sé que a él le han pasado muchas cosas y esa fue una de las primeras que yo conocí y escuché y y nada me dio mucho miedo porque el el hombre ese pobre falleció ahí en la empresa de un ataque y no sé como que seguía ahí parecía porque bueno mi papá lo vio claro y los compañeros le afirmaban que no claro gracias por contar la historia si Ana no besitos besos chau chau estamos en vivo 11 27 84 107 3 tu historia al aire Mariela Fernández estás ahí ahí estoy buenas noches Héctor buenas noches bienvenida te escuchamos gracias bueno esto pasó hace unos años yo tenía 16 años mi papá se tenía que hacer cargo de una institución entonces nos mudamos de ciudad recién había llegado a la nueva casa entonces vayamos a ese momento que no había celular se mudaba no había televisor bueno estaba entre cajas y un vaso con agua esperando a que se organizara un poco todo mi mamá y mi papá desaparecen con mis hermanos yo no sabía qué estaban haciendo me quedé ahí y de pronto aparecen con dos nenitos con mellicitos de aproximadamente 4 años y me dicen cuida a los nenes y quiénes son estos nenes o sea yo no conocía a nadie ahí y me dice cuídalos porque tenemos que ir a hablar con la mamá quédate con los nenes pero qué pasó y en esa época no daban tantas explicaciones los padres como ahora claro era callate y haz lo que te digo y bueno me quedo con los nenes entonces toda mi atención estaban los nenes que además de cuidarlos que era una responsabilidad estaba muy aburrida y bueno me pongo sentada en el piso porque no teníamos ni muebles para sentarnos escuchaba lo que decían los nenes y los nenes habían venido con unos chiches dentro de los chiches había un teléfono ellos jugaban con autitos y en un momento uno de los nenitos se agarra el teléfono y empieza a hablar por teléfono y a mí me llamaba la atención cómo gesticulaba parecía que había otra persona del otro lado qué loco cómo habla el nene y en un momento y el nene como que acataba órdenes ¿no? sí, bueno, sí yo también todo así y le da el teléfono al hermanito y le dice que hable tomá le dice hablá y le digo yo ¿con quién estás hablando? con mi papá dice el nene bueno el nenito se pone a hablar el otro nene y bueno sigue hablando con el papá le digo ¿qué te dijo tu papá? porque yo le veía una cara de preocupación al nenito entonces uno de ellos dice papá dice que no va a volver que cuidemos a mamá que nos portemos bien y que nos quiere mucho yo me quedé así como qué loco o sea no era un juego de nenes normal digamos claro bueno habrá pasado media hora no mucho más que eso vuelve mi mamá y mi papá con dos señoras y un señor que se llevan a los nenitos mi mamá llorando estaba reangustiada le digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno el papá de los nenes era empleado de mi papá y había ido a alvear a una institución que tenía que ir a trabajar y habían jugado un partido de fútbol y el muchacho falleció o sea el papá de los nenes había fallecido y lo que iba a hacer mi papá con mi mamá era contarle a la viuda que había fallecido por eso me trajeron los nenitos a mí cuando me entero que el papá de los nenes había fallecido yo entré en shock porque los nenes hablaban con el papá y el mensaje que el papá les había dado y quedé muy traumada y después pasaron los años y un día me cruzo con esos nenes que ya eran tendrían 18 años y me dijeron ¿te acordás cuando nos habló papá y vos nos estabas cuidando? la de ahí fue como un cierre así muy títrico pero bueno fue mi experiencia tremenda experiencia gracias Mariela por contarla no, gracias a vos gracias a vos por estar ahí y si alguien le pasó algo parecido nos lo cuenta 11 27 84 107 3 Super Trasnoche Paranormal en vivo hasta las 12 de la noche Mariela ¿estás ahí? ¿Segundo? Sí hola ¿qué tal? ¿cómo te va Héctor? bienvenida bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia sí, mira esto me pasó cuando vivía todavía en la casa de mi mamá con mis hermanos qué sería hace 15 años atrás más o menos estaba discutiendo con mi hermana compartía la habitación y yo soy bastante enérgica cuando discuto ya ahora ya no de esa forma y me acuerdo que bueno discutí qué sé yo y me voy de la habitación y pego un portazo así con todo mi carácter bueno voy bajando la escalera y llego a lo que es el descanso y veo que la puerta se abre otra vez de mi habitación y escucho que me llama Mariela y yo le dije de todo le insulté que no voy a reproducir todas las las palabrotas entonces bueno le dije de todo y la puerta se vuelve a cerrar y nada bueno después cuando bajé mi mamá me dijo ¿por qué están discutiendo? bueno pedíle disculpas a tu hermana cosas que pasan cuando uno es chico y después bueno mi hermana baja al rato y le digo che Caro mi hermana se llama Carolina le digo che Caro discúlpame porque nada me desubiqué te dije de todo y vos me llamaste porque me querías pedir disculpas y me dice ¿quién te llamó? vos le digo porque abriste la puerta y me llamaste y me dice no yo no te llamo al contrario pensé que había sido vos que estabas enojada y que diste como dos portazos y ahí nos quedamos las dos y le digo ¿y entonces quién me llamó? Chan a mí me pasaba siempre en mi casa que sentía que alguien me estaba llamando pasaba o a mí o a cualquiera en mi casa entonces como que en un punto después terminamos como naturalizando sí sí muy loco pero sentíamos que vos era o la voz de una mujer o la voz de un hombre pero que algunos nos llamaban no era que estábamos pero inclusive si había una visita esa visita estaba sintiendo también que había alguien ¿qué te están llamando? nosotros no sabemos ni qué decir pero bueno pasaban ese tipo de cosas raras en mi casa ya no quiero ni preguntar si le pasó a mi mamá porque en un punto pasa que a veces naturalizan este tipo de cosas y son loquísimas ¿tu mamá sigue viviendo en esa casa? ¿qué cosa? ¿tu mamá sigue viviendo en esa casa? sí sí viviendo en esa casa sí 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 bueno no le preguntes yo ya ni le pregunto no por las dudas no le preguntes gracias Mariela no no le pregunto de nada gracias por tu historia estamos en vivo 11 27 84 107 3 Ariel estás ahí en vivo hola Héctor ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? buenas noches bienvenido y te escuchamos dale gracias bueno otra noche más que viste bueno como siempre te voy comentando ¿te acordás viste? que yo siempre te comento que soy chofer de colectivo y mirá como como son las cosas ¿no? como se van dando las cosas ¿no? digo por lo que te voy a contar ahora tengo a mi papá que tiene 70 años ¿viste? hoy por hoy él él es jubilado también del colectivo fue chofer bueno y resulta ser que él te escucha a vos también ¿viste? y el otro día estando ahí porque yo vivo en otro lado vivo a 10 cuadras en la casa de él el otro día fui a verlo como andaba él a mi vieja y me dice ¿tú lo escuchás a Rosy? porque él te dice Rosy sí ah sí le digo sí siempre el otro día te escuché que contaste que contaste dice lo de la empresa que te ah sí le digo que esto es el otro y me contó cuando él trabajaba lo que pasaba en el cementerio de Calzada él él trabajaba en la línea 160 no sé si la tenés sí sí la ubico bueno él trabajaba ahí se jubila en el año 2008 cuando recién empezaba él arranca en el año 80 a trabajar ellos terminaban ahí en Claypole cortaban recorrido en Lanús y volvían cortado fuera de servicio a guardar el colectivo entonces se rumoreaba que tanto los colectivos que pasaban por ahí tanto cortados fuera de servicio sería en la puerta de cementerio Calzada aparecía una pareja de viejitos gente grande ponele todos los días a la una de la mañana a dos de la noche aparecían ahí en la puerta de cementerio y paraban los colectivos sí y claro entre choferes entre empresas viste colegas serían compañeros de diferentes líneas se entra a comentar viste me pasó esto me pasó esto me pasó el otro y hacía rato que ya lo venían viendo a estos a estos dos viejitos que andaban parando los colectivos que en el momento uno se asusta viste no sabés y no sabés y bueno hasta que una vez a uno le pasó una cosa que lo paró venía venía pasando por la puerta de cementerio lo paran y él hizo con la mano le hizo el gesto que no como que estaba fuera de servicio bueno no sé si habrá hecho no te quiero mentir dos cuadras y se le da por mirar por el espejo para atrás para el fondo y resultaba ser que estaban sentados los dos en el fondo Dios y bueno supuestamente lo que me contó mi papá que el chofer quedó mal quedó no se mató de casualidad porque casi choca claro y quedó mal quedó mal terminó en un malicomio y todo pobre hombre quedó fue algo muy shockeante Dios ¿dónde pasó esto para la gente que nos escucha que tal vez vivió o escuchó algo similar esto pasó en Calzada el cementerio de Calzada muy conocido cerca de la estación de Claypool está también para la gente de la zona que también se anime a interactuar en Twitter en redes o en el Whatsapp 11 27 84 107 3 Ariel gracias como siempre dale un abrazo grande Héctor saludos a Mike un abrazo son historias reales en primera persona hola Cris ¿estás ahí? hola Héctor buenas noches buenas noches bienvenido y te escuchamos bueno mira esto que me ocurrió es reciente de esta semana voy a tratar de contártelo cronológicamente como para que se entienda el día lunes este lunes que pasó falleció un chico ahora ya no éramos amigos porque hace rato que no lo veía pero era amigo de esos con los cuales empecé a salir en mi época de adolescencia digamos no hablábamos mucho ya hace tiempo que no teníamos tanta relación la última vez que habíamos hablado fue con un saludo año nuevo principio de año mensaje yo todo esto no lo sabía yo el día martes a la noche martes para miércoles digamos soñé con él soñé un sueño tranquilo digamos cuando éramos chicos acá en la plaza del centro de Lomas sentados en una en uno de los bordes tomando algo chorrando y lo que sí me llamaba la atención del sueño él siempre fue una persona muy seria muy poco demostrativa y en el sueño es como que vivía sonriendo y demás y yo en el sueño le decía ¿qué te pasa? que estás tan risueño que lo otro vos no eras así me cambiaste que se yo ¿viste? esas típicas charlas y me dicen nada nada pasa que ahora como estoy como estoy tranquilo me dice no no me pasa nada por suerte ya no tengo más quilombos me dice ya nos vamos ya igual vos tampoco él diciendo más bien el sueño vos tampoco ya tenés quilombos yo te voy a te voy a esperar y vamos a hacer vamos a hacerlo de siempre ¿por qué decir? todo esto no es el sueño ¿eh? ¿por qué decir? ¿qué hablas? digo joder ah gordo porque él me decía gordo ah gordo me dice vos tranquilo ya no no va a pasar más nada vos quedate tranquilo bueno me levanto a todo esto ya otras supongo que será otra señal no sé me levanto el el miércoles y lo primero que escucho es no sé en qué momento o si lo habré prendido yo dormido de la tele o que estaba prendido de la televisión mía me levanto y un tema de Cerati de fondo un misil en mi placar que era bueno no sé si era el tema preferido de él pero él era fanático de Cerati y de la tele me acuerdo y a los padres de ahora me mandan un mensaje una de las chicas que también estaba en el grupo nuestro y me dice ¿te enteraste de lo que pasó con Edgar? ¿qué Edgar? sí, sí Edgar ¿qué pasó? falleció ¿cómo que falleció? sí, falleció el lunes él estaba viviendo por lo que yo había escuchado la última vez estaba viviendo en el Chaco se había ido a vivir allá por la pequeña familia y bueno sí, no saben cómo fue si se murió si se murió y pudiese que lo encontraron en una especie de arroyo no saben si se murió ahogado no saben si lo mataron o qué pero encima él no tenía documentación así que todo un desastre tenían que trasladar el cuerpo para acá y era un desmadre y y le digo no me diga a mi amiga vos sabés que yo acabo de soñar con él hace un par de hoy y le conté el sueño y le dijo dónde era ese lugar donde no le digo me llamó la atención que estaba sonriente le digo y viste que él era muy serio no era muy creativo nada y me dice mi amor no te acordás que él siempre hablaba de ese lugar donde él se quería ir no yo me había olvidado claro él en la época nosotros que salíamos tenía esos bajones depresivos y decía que que se quería morir que que se quería escapar de acá que quería ir al lugar donde sabía que no iba a padecer más que no iba a tener que soportar más maltratos que no iba a tener que que padecer ninguna especie de de problemas de familiares amorosos y demás y y y es como que bueno me apareció no sé si dándome el mensaje o qué pero la verdad que a mí me me chocó mucho me chocó mucho primero porque obviamente no son sueños o cosas que uno vaya a soñar seguido pero el contenido era tan real de decir mirá sí porque no era un contexto de decir bueno lo soñé en el cielo estábamos viste en una nube estábamos en la plaza de lomas sentados tomando una cerveza como hacía 10 años atrás y y eso me la verdad que a mí me me llamó mucho la atención me me puso mal tuve toda la semana pensando en eso eh así que bueno espero que si realmente ahora está en paz y sonriendo como lo imaginé en el sueño este este bien ahora seguro seguro que vas que es así Cristian gracias por contarlo gracias Héctor te mando un abrazo un abrazo se quedan con nosotros 11 27 84 107 3 bueno gracias chicos muy fuerte la última historia gracias Cristian y a todos gracias por por prenderse gracias de verdad gracias por estar ahí los voy a hablar de a uno gracias Cristian Brizuela gracias Milagro gracias Mariela Fernández gracias Chris Mariela Melache William Andrea Siana Lady y Ariel gracias chicos por haber bancado gracias no quería más no quería de nada Héctor feliz día feliz día chicos feliz día para todos feliz día pasenla lindo y los espero la noche en la radio te queremos Héctor te queremos este like para todos ustedes Héctor ¿te gustó la historia que te dedicamos anoche? pará ¿la vi o no la vi? sí la subiste la del zoom ¿esa? sí excelente gracias gracias votamos para que votamos para que en algún momento pongas la canción de Ariel perfecto la voy a poner o si no te aplicamos mafia no no la voy a poner la voy a poner para la gente que es nueva nosotros esto que grabamos hoy sale primero al aire y el sábado que viene yo lo subo como estreno el zoom paranormal a mi canal de YouTube o sea que se pueden ver después si quieren el sábado que viene a las 12 de la noche che esa voz ¿hay algún chico con ustedes o es un fantasma? fantasma no es mi nene que está jugando a la play ah perfecto me cagué todo te digo que caga que no estoy grabando esto digo a la puta madre el que revolucionaba la puerta de la radio sí a full a full bueno hablando de radio está revolucionando la play mañana recuerden si quieren probar 95.5 a ver como bueno vos no si Ana la gente que está en Buenos Aires que si quieren probar 95.5 como escucha vos no si Ana escuchaste vos no podés vos no podés vos no podés pero los demás prueben los demás prueben a ver como sale ok si si dale yo estuve escuchando yo estuve probando el otro día te mandé la historia la subí sí la vi la subí se escucha bien se escucha re bien se escucha joya sí la verdad que se escucha bien Héctor Héctor sí fonoterapia no vuelve por ahora no pero va a volver en algún momento yo ya te digo va a volver pero bueno va a tener la disco bizarra era mi fuerte sí necesitamos disco bizarra paso a paso por eso paso a paso ya va a volver ya va a volver de a poquito de a poquito bueno chicos a ver ahora gracias ahora cuando termina esto tenemos cuando termina esto tenemos que hacer una juntada Héctor bueno pero ahora no se puede cuando cuando termina cuarentena Mariela Fernández dijo que va a ser asado bueno vamos todos a tu casa Mariela sí no hay problema escuchame donde vivís querida vive en La Plata re lejos no bueno vamos en una combi boludo en el colectivo hijo de puta vamos nos lleva nos lleva alguien en el colectivo nos llevás en el bondi boludo bueno listo ya está tomamos queda sellado el asado en lo de Mariela perfecto listo excelente listo quedó bueno chicos les mando un beso grande porque me voy a cenar tengo hambre que me muero gracias por estar ahí vale gracias chau 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 chau